Bienvenidos a una nueva emisión de la revista Medicina y Salud Pública. Hoy nuevamente tenemos el gusto de presentar al doctor y senador independiente de Puerto Rico, José Antonio Vargas Vidot, para hablar sobre la perspectiva legislativa salubrista, las propuestas en salud y las medidas de política pública durante la pandemia en Puerto Rico. Doctor, un gusto volverlo a tener hoy en MSP. No, el honrado soy yo, ¿verdad? Que siento que ustedes hablan mi idioma y yo el idioma de ustedes, así que de momento estoy yo en familia. Gracias. Bueno, doctor, muchas gracias a usted por concedernos este espacio para esta entrevista. Iniciemos, por favor, con la importancia de que en este momento se reestructuren las propuestas del Departamento de Salud en cuanto a adicción, a la comunidad, a la pobreza. Mira, reitero que yo siento mucho gusto en participar con ustedes porque sé que las veces que hemos estado entrando en un diálogo de gente que se entiende y eso lo repito y con mucho temor de caer en una redundancia, pero la realidad es que en Puerto Rico se habla muchísimo de salud pública y la mayoría de los políticos que hablan de ese concepto ni siquiera entienden lo que están hablando. Las personas piensan que salud pública es repartir folletos en un centro comercial o llevar a las personas a una actividad y que se diviertan o vacunar a las personas. Eso es el concepto de salud pública es más grande. De manera que empiezo diciendo concretamente que a nivel legislativo y a nivel gubernamental y por lo tanto ejecutivo, que estamos hablando del Departamento de Salud, aún cuando el Departamento de Salud tiene dentro dentro de su planilla laboral una inmensa cantidad de personas que están increíblemente bien preparadas, o sea, bien capacitadas, con una pasión grandísima. Hoy he trabajado con muchos de ellos y de ellas. La realidad es que el Departamento nunca ha tenido un elemento conceptual, un encuadre conceptual que le lleve a una uniformidad de criterios y que por lo tanto le permita desarrollar objetivos de salud pública que sean compartidos con la legislatura y con quienes hacen política pública. Realmente yo creo que nosotros hemos padecido, no estoy hablando desde ahora, estamos hablando de muchísimos años de un Departamento de Salud que reacciona, no que reflexiona, que es reactivo. Viene una pandemia, pues entonces todo el mundo reparte mascarilla, pues viene el VIH, pues todo el mundo reparte preservativos o condones, pero no anticipa, no establece tendencias, no existen unos observatorios para analizar epidemiológicamente las tendencias, poder anticipar los brotes o situaciones críticas que se den, poder ampliar el concepto de salud mucho más allá. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de salud en los países donde se han aprobado, de hecho la misma Organización Mundial de la Salud, cuando habla de seguros universales de salud, habla de incluir la consideración de la transportación, de la educación y no, en Puerto Rico todavía estamos en pañales, aún cuando dentro del Departamento de Salud existen llorando, muchos de ellos, ¿verdad? Frustrados, una cantidad de recursos que pudieran, si los escucharan, desarrollar todo un mapa de ruta hacia esa consideración. Yo diría, honestamente, y disculpa que hable tanto en cuanto a esto, pero es que, de verdad, me apasiona que para la legislatura en particular, la salud pública en Puerto Rico es un dispositivo mediático, no pasa de ahí, ¿no? Es una forma de ilustrar básicamente un plan de medios, un plan publicitario que puede ser muy atractivo, espectacular, glamoroso, pero no necesariamente cumplir con los objetivos que se trazan internacionalmente. Cuando se habla, por ejemplo, del cambio climático, que pues nadie se refiere a Kioto, ¿verdad? Cuando se habla de diferentes elementos que son constitutivos de una visión salubrista, todo el mundo se queda en el, y perdona que lo diga de esta forma, pero se queda en la idea esta de acceso a tratamiento. Y todo salubrista sabe que eso es la definición más huérfana de conceptualización que podría evidenciar la ausencia del conocimiento genuino de salud pública. Así que, empezando porque para que todo el mundo, toda la gente que nos escuche, en Puerto Rico la salud todavía no es un derecho constitucional. De manera que a veces hasta se cuestiona si la salud es un derecho, si es un servicio esencial, y por lo tanto le da mucho trabajo a las autoridades y le da mucho trabajo inclusive a la parte gerencial del Departamento de Salud, desarrollar un cabildeo, desarrollar un activismo fuerte para preservar, para mantener o para optimizar recursos, tanto financieros como recursos del Estado, para que de verdad se pueda encuadrar lo que deben de ser nuestros objetivos. Si en las diferentes cumbres y simposios y declaraciones que se han hecho internacionalmente sirven de guía para establecer objetivos al 2025, al 2050, en Puerto Rico no. En Puerto Rico se descabeza porque aun cuando tenemos un personal extraordinariamente capacitado, inclusive yo creo que el actual Secretario de Salud es un hombre muy versado en lo que es la salud pública, la verdad es que tiene que cargar con un departamento que tiene una pobreza en cuanto a su conceptualización relacionada a cómo se inserta cabalmente en la cotidianidad. Y yo escucho a los otros políticos, que he escuchado también gente que tú has entrevistado acá, o las otras compañeras y me da pena, ¿verdad? Porque en realidad hablan de salud pública y hablan de los conceptos legislativos y los veo ahí gagueando, ¿no? Como diríamos en la calle, tratando de empatar, ¿verdad? Un estribillo con el otro y tratando de ver, o sea, vamos a trabajar por el fenómeno del sinhogarismo, o vamos a trabajar por el fenómeno de las adicciones, o vamos a trabajar por el fenómeno, pero acordemos pues que todos esos fenómenos tienen un centro donde nacen, ¿no? Y eso, en ese sentido, pues, aun cuando yo creo, considero que creo en un sistema de salud universal donde se apueste fundamentalmente a la prevención y no a la hospitalización, la realidad es que todavía aquí se realza, se exalta la medicina heroica, la medicina intervencionista, ¿verdad? Que no tenemos por qué llegar ahí. Si tú, por ejemplo, analizas algunos niveles de salud, como se describen en Canadá o en Cuba, que tendremos ahí al lado, independientemente de las carencias de infraestructura, la realidad es que el nivel, el primer nivel de servicio de salud en Cuba le sirve al 80% de la población y el nivel terciario le sirve al 5%. En Puerto Rico eso es al revés, el nivel terciario le sirve casi a un 70% de la población y el nivel primario está tan fragmentado, desorganizado y carece de tal grado de uniformidad que no puede considerarse un elemento homogéneo que pueda ser una puerta de entrada igual o uniforme en todo el país. Y especialmente ahora, en donde, pues cuando el tema de salud es tan crucial en el mundo entero por el tema de la pandemia, ¿no? Digamos que en este contexto de lo que estamos hablando, ¿qué estrategias cree que han faltado en Puerto Rico? Que han ocasionado problemas de salud en las comunidades más vulnerables y cómo el COVID agravó esta situación. Bueno, lo primero es que como no tenemos una uniformidad de datos, no podemos establecer ningún criterio epidemiológico que no sea por muestreo. Entonces estamos a expensas de la improvisación. Lo segundo es que nosotros los datos vitales del país están atrasados a veces hasta dos años. Cuando yo busco los datos de hepatitis C, que es una hepatitis viral, yo estoy recibiendo los datos del 2017, cuando todavía trataron a un paciente que costaba 750 mil dólares al año y hoy cuesta 20 mil dólares y todavía entonces la legislación es tímida porque asume el gasto de 750 mil dólares y no se ha dado cuenta que ya hay nuevos medicamentos que abaratan la intervención. Eso es para que las personas que están entiendan en arroz y habichuela, como decimos en mi barrio, ese punto que estás preguntando. Así que, ¿cómo se traduce a la salud en general? Bueno, pues si no sabemos en realidad cuáles son las implicaciones de una, por ejemplo, de una prevalencia de obesidad, de la categorización inclusive de la obesidad en mórbida o obesidad que puede interferir o puede propiciar diabetes o puede propiciar algunas condiciones crónicas que eventualmente pueden ser incapacitantes, pues entonces uno no sabe cuando viene el COVID si está enfrente de un escenario que puede directamente afectar sectores importantes de la sociedad porque no sé cuántos diabéticos hay, porque yo no sé cuántos hipertensos hay, porque si lo sé, lo sé de hace dos años atrás o tres años atrás. Y de momento venimos a ver cómo improvisamos basados en una mala ciencia. Digamos, la gente de VIH para muchas personas fueron las personas más propensas a que se deterioraran con el COVID. Pero no sé, nadie tuvo consideración del hecho de que la mayoría de los antivirales, pues precisamente son antivirales y por lo tanto, si hay alguien que tenía una protección, aun cuando no fueran específicos para el COVID, la realidad era que las antivirales afectan el RNA. Así que independientemente de eso, la mayor parte de las personas en VIH, aun cuando se contagiaron o se contagian igual que el resto de la población, el espectro natural de la enfermedad no es igual. Y nosotros entonces estamos echando recursos en donde no son. Por ejemplo, nosotros tenemos cerca de 23.000 personas con problemas de, enfrentando el fenómeno del sinogarismo. Pues el sinogarismo abre el espacio salubrista para las otras consideraciones, enfermedades recurrentes y crónicas de vías respiratorias. Las drogas que tienen un efecto precisamente en exacerbar elementos respiratorios que pueden ser una base para atraer un contagio. Y sin embargo, no se desarrollaron estrategias que fueran afines con eso. Se levantó un hospital exclusivamente para COVID, pero hubo una, yo pienso que hay una subutilización de la facilidad. Esto es un hospital con 400 camas, básicamente un hospital inoperante, como quien dice. Sin embargo, nunca se hizo un esfuerzo por ver cuál es el nivel de utilización de las salas de emergencia, y las salas de cuidado intensivo, como para que entonces se lograra desarrollar unas salas externas a los servicios tradicionales de emergencia, de tal manera que no se afectara la densidad del censo de esos hospitales. Y tampoco se rechazaran, como está pasando hoy en día, a pacientes que vienen por otras condiciones que por la desatención a su cronicidad pudieran llevar a la muerte en forma mucho más certera que el COVID. Porque 80% de las personas que se contagian no van a exhibir ningún síntoma, o síntomas que son básicamente catarrales. Sin embargo, se mueren los hipertensos, se mueren los diabéticos descontrolados, descontrolados, se mueren los viejos, porque el nivel de vulnerabilidad de ellos, a ese nivel se le añade una condición más, y se mueren porque los servicios primarios no tienen ni siquiera idea de cuál es su demografía, cómo yo puedo categorizar en términos de vulnerabilidad, de fragilidad social o de fragilidad física frente a un patógeno. No lo puedo hacer porque estamos más pendientes a cuánto tiempo voy a echarme examinando un paciente que llega a mi IPA, a mi cuidado primario. O sea, no puedo pasar de 12 minutos de ver al paciente, y en un diálogo de 12 minutos no se hace absolutamente nada. De hecho, nosotros hemos convertido frente al COVID, los servicios de salud primaria, básicamente en una emergencia de facto. ¿Por qué? Porque en sala de emergencia yo como médico puedo ver a alguien exclusivamente concentrado en su queja principal. ¿Qué le llevó allí? Porque una sala de emergencia debe resolver el elemento que lleva a la persona a la sala. Así pasa en nuestro cuidado primario. El médico tiene tan poco tiempo para ver al paciente que se olvida de que existe un COVID, de que existe un elemento que es el elemento de densidad social, el distanciamiento y todas esas cosas que deben de preguntarse en la entrevista, deben de considerarse como un dato significativo en la historia clínica. Pero no puede, porque si se echa más de 12 minutos, el dueño de la IPA lo va a votar. Hay dueños, ¿verdad?, que son salubristas y son gente muy noble. Pero hay muchísimos que son negociantes y entonces, no, 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 no. Yo lo que quiero es que muevan a... Por eso es que cuando yo escucho a los otros políticos, y perdona que los repita de nuevo, hablando de accesos a tratamiento, me pregunto yo, ¿Aceso a qué? Si una persona llega a las 7 y media de la noche a un hospital privado famoso, a su emergencia, con síntomas que hablan de un posible accidente cerebrovascular en proceso, y la persona viene siendo atendida cuatro horas después, cuando las enfermeras y los enfermeros verdaderos salubristas de nuestro sistema hacen un triage de inmediato, pero entonces, ¿qué pasa? Que esa sala de emergencia tiene un solo médico con una carga inmensamente alta de pacientes. Así que, ¿acceso a qué? El COVID, obviamente, iba a complicar la cosa, porque nosotros no tenemos conciencia de categorización salubrista. Estamos reactivos totalmente, y la medicina hoy en día, sobre todo desde el punto de vista de la promoción de la salud, debe ser profundamente reflexiva, intensamente pendiente de su entorno, increíblemente pertinente, y debe de unir los dos, los puntos. O sea, si esta persona tiene 65 años o más, y tiene condiciones preexistentes, yo tengo que investigar en mi historial clínico con quién vive. No, no, mándale a hacer una prueba de COVID. Ni siquiera se toma en consideración el periodo de ventana, no se toma en consideración la calidad de la prueba, no se toma en consideración la fragilidad social como un elemento de muestreo. Yo no puedo acusar a nadie, ¿verdad? Pero si yo fuera un epidemiólogo, digo, yo no soy epidemiólogo, yo soy salubrista, pero he trabajado mucho en epidemiología, y si yo fuera un epidemiólogo sin moral, yo mañana le hago una prueba a las mil monjas de clausura, para ver si están contagiadas con COVID. Y digo que la prevalencia bajó, porque ya no han tenido ninguna, ese sesgué la data. A propósito. Bueno, senador, ahí en este punto, cuénteme a su juicio, ¿qué propuestas ha presentado o cree que se deben implementar para reestructurar las políticas públicas dirigidas a la prevención y a la detección de todo tipo de enfermedades, como lo son los pacientes con adicción? Ya que usted mencionó anteriormente que se debe antes prevenir que llegar al hospital ya con la enfermedad. Yo creo, sinceramente, que en realidad poco puede hacer un senador o varios senadores y senadoras mientras el ambiente no esté arropado por un deseo intenso de provocar un cambio paradigmal en la filosofía de salud en Puerto Rico. Yo he presentado un montón de medidas y te las voy a compartir, pero en realidad yo me siento mal porque la forma en ver la salud en Puerto Rico es una forma tan reactiva que la gente en la alta jerarquía decisional se conforma con parchos y entonces los parchos no hacen una unidad. Reaccionamos a las adicciones como usted plantea. Pues en Puerto Rico se estima que debe haber como algunas 180.000 personas con problemas de adicción y de esas más del 60% deben de ser inyectores de manera que se exponen abiertamente a hepatitis virales, a VIH y a otras condiciones adicionales como por ejemplo las ulceraciones y la sepsis, etcétera, etcétera, las amputaciones, prevenibles. Pero entonces yo miro que lo que viene de Puerto Rico, Trump dijo que iba a mandar un montón de dinero para las muertes por sobredosis de opiases. Pues ahí se dirige corriendo a la salud pública a buscar que ese dinero pueda patrocinar un parcho. En realidad debemos de considerar que Puerto Rico tiene 6% de espacios de tratamiento para adicciones. Por cada 100 personas que piden tratamiento hay 6 camas, pero ni siquiera tiene un programa de prevención de adicciones, de reconocer que más del 63% de las personas adictas en Puerto Rico presentan diagnósticos co-ocorrentes, de manera que hay un enlace profundo con la salud mental. ¿Qué yo propongo? Pues ¿qué yo he propuesto? Pues propuse, o sea, erradiqué el proyecto para la prevención de las muertes por sobredosis, eso es mío. Erradiqué el proyecto para establecer el Plan Nacional para el abordaje del sin hogarismo desde la perspectiva de promoción de la salud, prevención del mismo, intervención secundaria y reinserción social. Se quedó estancada en la Cámara. He propuesto junto al senador Rodríguez Mateo el concepto de pagador único, que es el principio para el seguro universal. He presentado, he erradicado proyectos para propiciar que el tratamiento de hepatitis C o hepatitis virales sea una monoterapia exenta del requisito de estar contagiado con VIH. Eso es mío, se ha podido lograr meterlo en el state plan. Eso es de nosotros, ¿verdad? Hemos trabajado intensamente en muchos otros proyectos, pero de cara al futuro inmediato, lo principal que yo voy a hacer es poder nuevamente rehacer, o sea, erradicar nuevamente el proyecto del sin hogarismo y segundo, empezar a trabajar para erradicarlo en el próximo cuatrienio, el plan estatal de abordaje a las drogas. Un plan uniforme con cuatro pilares, como lo ha hecho Suiza, como lo ha hecho España, como lo ha hecho Canadá, como lo han hecho muchísimos, hasta estados de la nación americana. Yo he presentado los proyectos que tienen que ver con evitar el discrimen hacia los pacientes que tienen que utilizar cannabis medicinal. Pues entonces, vamos entonces a presentar nuevamente la descriminalización del uso personal de cualquier droga, de tal manera que no le compliquemos a la gente sus estados patológicos con problemas punitivos en las cárceles. He propiciado, ¿verdad?, que se establezca un sistema de salud preventivo basado en poblaciones frágiles. Por ejemplo, yo he propuesto la construcción y operación del primer hospital geriátrico en Puerto Rico, que no es un hospital tradicional, sino un hospital que no es terciario, sino que empieza a niveles primarios y se va integrando y transicionando en la misma facilidad. Pero eso básicamente es lo que propicia, ¿verdad?, que quizás algunas personas no me escuchen y quieran escuchar los planes glamorosos, revolucionarios, que nunca se van a lograr. Y yo me acojo mucho más a las cosas que son realizables. Desde su opinión, ¿cuál es la importancia de que los candidatos y el gobierno den una conversación específica y profunda en manejar un país basado en ciencia para salir de esta situación que tenemos con el COVID actualmente? Puedo decir firmemente que el tratamiento educativo que se le da a un candidato o a una persona que justamente gana las elecciones es muy pobre, muy pobre, considerando el nivel de dificultad que se implica en entender la interrelación entre las condiciones. O sea, el COVID es un ejemplo, pero yo nací en la época del VIH. O sea, yo llevo varias epidemias siendo desafiantes para mi conocimiento, ¿verdad? Y sin embargo, no pasa, no pasa porque el político está más impulsado a nivel mediático por responder reactivamente al populismo, ¿no? Él habló del seguro universal o él habló de, no sé qué, yo soy de los que pienso que se debe de dar una extraordinaria consideración al parto humanizado, a la integración de parteras dentro de las opciones que le deben de asistir a una mujer que debe de tener el derecho ineludible de manejar su sexualidad y su reproducción. Eso es un principio de salud pública. Yo entiendo que debe de existir un entramado de servicios en los niveles primarios de educación secundario e ir encreciendo. Yo pienso que se debe de trabajar con la modificación de los currículos en las escuelas de medicina de Puerto Rico. Los currículos en nuestras escuelas de medicina, por más brutales que son, porque me encantan, yo creo que tenemos una educación médica buenísima, extraordinaria, todo el mundo debe sentirse orgulloso y orgullosa de salir de nuestras escuelas, pero no pertinente, no pertinente, o sea, la gente todavía goza con encontrar un síndrome aislado que poder entonces evitar que una población se enferme. El médico actual no le ve ningún, muchos médicos, no todos, no le ven ningún valor a visitar a las personas y llegar hasta las casas y conocer y sentarse a tomar café con doña Juana y don Pepe, conocer cuál es la población que le sirve. Las farmacias tienen una extraordinaria capacidad de poder ser un centro de acopio de data que revele prevalencias de enfermedades en los diferentes sectores donde están trabajando y sin embargo no hay tal cosa. Es decir, que todas esas cosas que yo he mencionado son elementos que tienen que nacer en la legislatura pero en medicina hay un principio antiquísimo que dice que el diagnóstico que tú no sospechas tú no lo investigas. Si la persona no tiene el conocimiento en las estrategias basadas en evidencia, si la persona no tiene la humildad para entender cuál es la relación del desempleo masivo y las condiciones de salud mental, que si la persona no puede entender que después de dos toques de queda o lockdown las personas sufren fatiga de cuarentena y que la fatiga de cuarentena tiene la tendencia a que las personas disminuyan su capacidad de riesgo, entran en lo que se llama pre-contemplación. No la tienen y yo no los culpo porque no fueron preparados para eso, nosotros y nosotros en Puerto Rico le hemos dado un extraordinario valor en la política a ser abogado y abogada y no a ser salubrista. Le hemos dado una gloriosa atención a hacer un trasplante de corazón que a evitar que la persona a evitar que tenga placas de ateromas llenas de colesterol, ¿por qué no gastar en estrategias nutricionales? ¿por qué no apoyar la familia a temprana edad? ¿por qué no hacer exámenes a exámenes de optométricos a temprana edad? ¿por qué la gente tiene que nacer en una sala de parto fría impersonal e insensible? Yo no sé, pero eso tiene que ver con legislatura, aunque tú no lo creas, tiene que ver exactamente porque la legislatura plantea el supuesto conocimiento del entorno social en donde ejerce y luego entonces plantea las posibles soluciones a eso. Si eso fuera verdad, se daría en cuenta que cada persona sin hogar le cuesta al Estado 10.993 dólares al año y si uno hace la matemática simple y multiplica 23.000 por 10.993, se da cuenta que nosotros no estamos contando en nuestro presupuesto de salud con unos bolsillos, unos sesgos que eventualmente van a drenar el sistema. ¿Por qué yo necesito tener tanta gente amputada que pudo haberse tratado con clínicas muy locales? ¿Por qué yo tengo que tener un solo médico en las salas de emergencia privada con tanto dinero que ganan esa gente, los dueños de esos hospitales y no tengo nurse practitioners que estén que estén vinculadas con el otro con el equipo de trabajo ancillal? ¿Por qué no puedo tener asistentes de médico? Ya hay ley para eso ¿Por qué tengo que esperar a que sea ese médico el que haga las decisiones permanentes en una sala de emergencia? Bueno, pues yo creo que es importante considerar eso es legislación. Todo eso que yo te estoy diciendo no son caprichos de cualquier secretario de salud. De hecho, yo pienso que a nivel legislativo en algún momento debemos tener la madurez para que el secretario de salud no sea parte del gabinete del gobernador sino sea una figura que se exima del ámbito político partidista que tenga entonces las agallas para decir yo le estoy regalando 300 millones de dólares a las aseguradoras para gastos inútiles cuando hay una hay un o sea la la el acceso a la a la cita primaria está diezmada continuamente por codicia por vanidad por soberbia ¿sabes? En Canadá la mayor parte de los médicos son empleados por el Estado no le pagan mal le pagan muy bien pero algún día debemos de aspirar a vivir bien y no acumular riquezas que nunca vamos a usar conceptos filosóficos que la legislatura no entiende a la legislatura le interesa que darte un pedazo de plástico y hacerte creer que ese pedazo de plástico te accesa a todo sin embargo hagamos una cuantificación eso sería sumamente fácil ¿cuántos pacientes nuestros están en MD Anderson en Favre Institute of Cancer en Boston en St. Jude ¿cuántos tenemos en todos esos lugares que no han logrado conseguir el tratamiento adecuado en Puerto Rico? Y pudiéndolo también o sea teniendo todos los profesionales de la salud aptos para atender a estos pacientes perdóname yo te puedo decir algo mejor la mayor parte de las veces que yo mismo he visitado algunos de esos hospitales encuentro que el el chief el jefe es puertorriqueño o puertorriqueña o sea los grupos de trabajo allá son maravillosos y de momento tú encuentras que son gente de aquí mismo latinoamericanos que entonces de momento están allá pero funcionan con un sistema que más o menos la respalda no es que todo allí sea bueno pero pero yo digo ¿por qué no pasa aquí? ¿por qué tenemos un centro comprensivo de cáncer todavía vacío y gastando energía eléctrica y gastando sueldazos para su director? ¿por qué? ¿y ¿por qué una persona le tiene que costar un port 30 mil dólares? ¿por qué todavía un bypass cuesta más de 55 mil dólares si eso es prevalente aquí? ¿por qué la gente todavía pelea por comer pizza en la escuela y es porque no han entendido que comiendo chitos y pizza están fabricando obesidad están fabricando enfermedad están construyendo un país de de escombros los niveles de vulnerabilidad en Puerto Rico para los que no lo saben son casi 20 veces más altos que los niveles de vulnerabilidad en viejos y viejas que en los Estados Unidos que es horrible porque el nivel los niveles de vulnerabilidad el índice de vulnerabilidad en Estados Unidos es 8 8 que por cada paciente hay 8 condiciones a la misma vez en Puerto Rico son 28 en promedio porque uno viene fabricando el viejo desde joven así ya pasando perdón ya pasando a este tema de la población envejeciente y sabiendo que todo esto hay que atinarles a la prevención existen medidas de poder cuidar esta población geriátrica teniendo en cuenta todos los cuidados los cuidados médicos y la política pública que usted me está me está mencionando totalmente lo que pasa es que para poder hacer eso los políticos tienen que tener una conciencia epidemiológica o por lo menos demográfica vamos a yo me conformo con que que vayan a la demografía si ahora estamos hablando de 37 y pico por ciento de la población es una población envejecida a quienes se les a quien o sea un verdadero salubrista habla de los entornos lo he repetido varias veces pero por ejemplo yo tengo una persona de 67 años con un con un índice de vulnerabilidad alto porque ya esa persona desde los 40 viene presentando diabetes viene presentando hipertensión la hipertensión descontrolada viene presentando problemas renales los problemas de hipertensión no tratada le va a provocar retinopatías una serie de cosas así que yo si miro en forma biomédica nada más biomédica vamos a poner que ni siquiera biomédica demográfica pues digo todos los viejos de 67 y viejas de 67 años no 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 vamos a buscar que esa generación hace varios años está se jubiló con el 42 o el 48 por ciento del dinero que se supone que fuera para su retiro esa es una población que la mandamos a la indigencia entonces el aquí como estamos todavía metidos sumidos en la bata blanca o en el político abogado no podemos visualizar el hecho de que de que 48 por ciento de su de lo que se supone que haya recibido como compensación de su retiro es literalmente construir un pobre y miserable de manera que en ese sentido tenemos entonces que considerar que ese viejo no nos va a durar muchísimo tiempo y el tiempo que va a durar va a estar de hospitalizaciones caras a hospitalizaciones más caras todavía y va a durar hasta los 85 o 95 años encamado ulcerado solo eh soldo el el mareado porque va a diferentes médicos y le recetan eh lo saltan en un sitio y no le dicen que lo saltan marea eh o le recetan yo no sé qué en otro lugar y aquí y allá y allá y allá y en todos lados y ustedes cuando vienen a la consulta cuando nosotros hicimos la consulta de María en Toda Baja que era una consulta primaria tenemos 8200 personas pudimos levantar un cuadro completo de esa demografía los políticos no cuando venían las personas le digo señora deme todos los medicamentos que usted está utilizando 20 medicamentos 24 pastillas al día y cuando uno ve los potes cada 5 6 es un médico este es el otro médico este es el otro médico no hay gerencia clínica en Puerto Rico no hay una una forma donde la gente pueda entrar a un puente de convergencia y poder entender que además de ser de estar viejo que no es una enfermedad para nada porque hay poblaciones envejecidas con quien yo he trabajado en Chiapas en Guatemala en muchísimos lugares donde yo trabajo en Nicaragua en Ghana que tienen 90 años están como un nene de 19 entiendes pero no no esa persona llegó allí en el peor momento social aislado no hay una no hay una integración de la salud mental pues le dan una gira con Chucho Avellanet para que canten pero no así que los políticos han perdido de vista que si ellos entendieran que 30 y pico por ciento de la población está sobre los 65 años deben de entender también que los despidos masivos que las las ejecuciones de hipotecas el año pasado se ejecutaron 15 mil hipotecas en Puerto Rico porque yo lo sé no porque soy senador lo sé porque soy salubrista porque si fuera médico nada más no lo sabría entonces yo no le preguntaría a mi paciente si hubiera paciente porque yo lo que veo son comunidades ¿verdad? pero yo le tengo que preguntarle a mi paciente ¿usted está feliz? ¿usted se siente bien? el paciente te va a decir que sí porque hay una vergüenza porque nuestro modelo es es punitivo ¿no? pero hay forma de preguntarle ¿hace cuánto no ve a sus hijos? ¿quiénes le visitan? ¿hace cuánto usted no puede pagar su casa? ¿qué usted compra? sus medicamentos en enero son iguales que los medicamentos en noviembre Advantage en noviembre los medicamentos la cuota se le acaba y entonces el viejo va a buscar a la farmacia vitamina y aspirina porque es gratis pero de noviembre a enero cuando se le renueva el plan se acabó todo lo demás ¿alguien se le ha ocurrido buscar la mortalidad en esos meses? ¿qué edades? nadie ¿por qué? así es buscamos esos que 300 millones de dólares altos sueldos ejecutivos que deciden sin saber nada de medicina de nada que ponen al médico le ponen al médico en todos los lugares que el médico está cargas éticas en sus hombros innecesarias que regulan las cosas para llevar a las personas al embudo de la frustración entonces nuestros políticos los 30 senadores y senadoras en vez de estar hablando disparates en vez de estar luciéndose con elocuencias de discurso en vez de estar mostrándose con los llamados debates que no son otra prueba de la elocuencia y la capacidad que tiene alguien de contrarrestar un argumento en 15 segundos que no revela nada de la trascendencia de su visión de mundo de su cosmovisión esas personas no lo van a entender y que tú me dirás de los niños y las niñas que están creciendo solos cuáles son los efectos por ejemplo de ya los vemos de de los juegos de los juegos electrónicos cuáles cuanta incapacidad tienen algunas generaciones de poderse adosar a la realidad desafiante de una sociedad como la que vivimos porque vive accionando dos botones yo no quisiera ser perdóname porque yo no quisiera ser tan pesimista pero definitivamente aquí nosotros hemos olvidado la salud pública por eso yo me siento feliz como ustedes porque me parece importantísimo que por lo menos haya una trinchera en donde hablar de esto sea importante que tú crees que va a legislar un legislador que no sepa de esto porque hay legisladores que han legislado muy bien Juan Dalmau María de Lourdes Santiago cuando era senadora el senador del PNP Rodríguez Mateo muy poco Henry Newman algunas personas pero ¿qué tú crees que dirán los demás? ni nada vamos a hacer parchos vamos a pedirle que el tiempo de espera del cheque que le debe llegar a la IPA debe ser menos de 60 días todo se reduce a bolsillo ah pero en las si cualquier persona no tiene que creerme a mí vaya a los planteamientos base que la Organización Mundial de la Salud establece como un seguro sanitario universal vaya ahí y se va a dar cuenta que se regulan los tiempos de espera del paciente se regulan en los sistemas de salud universales ponen especial énfasis en la capacitación de los proveedores de salud no basta un diploma de la escuela de medicina no basta una educación continua que sea una bebelata en un hotel no, no, no en los sistemas serios la educación continua es seria y así por el estilo vamos cargando el sistema terciario yo a veces veo algunos amigos míos que son ortopedas que yo digo ¿cuánto van a durar? ganan mucho dinero pero pagando ¿qué precio? altísimo además de que los van a demandar por toda la vida si alguien decide quejarse claro doctor con todo esto que hemos venido hablando hasta este momento y con esto que me está diciendo usted ¿cree que es necesaria una reestructuración del departamento de salud en este momento? totalmente yo empezaría el día que yo sea gobernador que lo voy a hacer en el 2024 yo espero este yo creo que desde el nombre de el nombre que cubre la filosofía de ese departamento debe cambiar nosotros y nosotras en Puerto Rico necesitamos un departamento de salud pública nosotros tenemos que revivir la medicina tropical nosotros debemos de dejar la arrogancia de las medicinas de otros lares para entender cuál es nuestro entorno aquí las personas tienen que trabajar lo que yo le he llamado y algún día escribiré sobre eso medicina urbana que es la cantidad de condiciones que se dan a la misma vez por una mala planificación urbana por la ausencia de transportación colectiva por la ausencia de una educación temprana y por las condiciones que se dan ya sea por presiones económicas o ya sea por consumerismo cuando toda una población encuentra sola en caminar por Plaza de las Américas y Plaza de las Américas o Plaza del Caribe o quien sea se convierte en el psiquiatra colectivo de la población algo malo está pasando por lo tanto tiene que haber una reestructuración desde la filosofía misma incluyendo mira definir cuál es nuestra frontera filosófica hacia dónde qué es lo que quiere pretender si le preguntas a alguien en el departamento de salud te va a recitar un logo que nadie lo usa pero en realidad en realidad hay que replantearse eso segundo a partir de ahí el departamento tiene que replantearse objetivos vinculaciones el departamento de salud debe de trabajar asuntos ambientales no en su regulación porque es papeleo ahí sino en la capacitación para saber el departamento de salud tiene que tener hidrólogos el departamento de salud debe tener personas que puedan establecer tendencias demográficas no nada más epidemiólogos debe tener economistas la economía es una ciencia social no es una ciencia financiera así que todas esas cosas implican producir objetivos medibles tercero yo creo que ese departamento nuevo tiene que revisitar los acuerdos que se han hecho internacionalmente para poder ser un ser homogéneo con el mundo no insularista y debe de poner especial énfasis en evitar y prevenir las enfermedades pero nada más eso tiene que poner un énfasis que esto está totalmente ajeno a nuestro sistema énfasis en la calidad de vida de los ciudadanos para poder hacer eso entonces la salud también tendría que salir del concepto de gastos para entrar en el concepto de inversión el viejo el embarazo no tiene por qué tratarse como una enfermedad la vejez no tiene por qué tratarse como una enfermedad la niñez temprana no tiene por qué tratarse como un inútil la disfunción la diversidad funcional no debe tratarse como seres discapacitados hemos estado en nuestro sistema aislando tanto y tanto y fragmentando tanto que llegamos a polarizar tanto la salud que no se habla el ejemplo el ejemplo máximo de por qué se necesitaría una reversión nueva son las IPAS o los grupos médicos no tienen uniformidad y yo lo he dicho en otras ocasiones no tienen filosofía uniforme no tienen homogeneidad no comparten datos no hacen grupos científicos no asumen holísticamente a la gente tienen una filosofía basada en gerencia individual porque el dueño al fin y al cabo es un inversionista cuando la salud se retoma 55% del gasto de salud en Canadá lo asume el gobierno y la prensa lo dio responsablemente ha sido bastante irresponsable no capacitando a las personas que cubren salud para que entiendan los conceptos y no estemos buscando bochinches ¿sabes? por ejemplo ah las reformas yo no creo en las reformas o sea punto ¿verdad? pero yo pienso que eso hay que borrarlo como un borrón en la historia pero la expresión antigua cuando empezó la reforma no la reforma se va a comer el presupuesto nacional ¿sí? ok ¿sí? pero ¿por qué? porque vemos el presupuesto nacional como algo importante y vemos la salud como algo no importante bueno doctor infortunadamente se nos agotó el tiempo pero pues tendríamos todo un programa más para seguir hablando con usted agradecemos toda esta intervención y sabe que tiene las puertas de MSP abiertas muchas gracias por todo gracias gracias y de verdad a todo el equipo de trabajo de ustedes muy agradecido y muy honrado con estar con ustedes bueno y a nuestra audiencia muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este programa recuerden que la prevención es la mejor estrategia de una enfermedad los acompañó Diana Castañeda no olviden seguirnos en nuestras redes sociales bajo el arroba de revista MSP hasta una próxima ocasión ¡Gracias! ¡Gracias!